Bueno chavales, soy Trevor y en el vídeo de hoy gente vamos a intentar hacer más de un millón y medio de puntos de daño en el modo de juego de todos contra uno y pasar demencial 16 con una nueva estrategia gente con crow hiper cargado que ciclas ultis infinitas y te bajas al robot en un cero coma. No siempre sale a la primera gente así que vamos a ver si nos sale a nosotros chavales, vamos a intentar ir pillando cubitos de fuerza y vamos a intentar hacer esta estrategia para completar demencial 16 ¿vale chavales? Así que estamos con Bokeh, la gracia es que tire muchísimas minas y vaya stuneando al robot, pam que nos va curando una locura y nos permite estar por aquí en la torreta gente y crow para hacer los saltos infinitos. ¡Epa! ¡Eee! 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 ¡Que te revientan rápido brother! ¡Te revientan rápido chavales! Así que si os gusta el vídeo os agradece mucho un like que es gratis, una suscripción que es gratis y a ver si llegamos al millón en este 2024 y el código Trevor que también es gratis y me apoya una locura ¿vale? Así nosotros vamos pillando cubitos de fuerza, lo estamos haciendo un poco mal ¿eh? Lo estamos, comienzo bastante nefasto de partida sinceramente, no tenemos torreta de pam, estamos aquí un poco en medio del campo chavales, estamos jugando aquí un poco, un poco de forma turbia gente, un poco de forma turbia pero bueno, no es como empieza sino como termina y si consigo pillar un buen ciclo de hipercargas pero cuando ya estemos instalados ¿no? Cuando tengamos minas, cuando yo tenga más cubos de fuerza y cuando yo vea que estamos capacitados para ello. Vale, minas, ojo eh, ojo ahora que se podría gestionar, ojo que ahora se podría gestionar, ojo que ahora se podría... ¡Qué locura! 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 ¡No! ¡Me han movido! ¡No! 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 No sale a la primera chaval No sale a la primera Un millón de daño Un millón de daño A la primera Tranquilos que esto aún no acaba Vamos a intentar hacer un millón y medio En este vídeo Y completar demencial 16 Hostia chaval Sigamos eh, esto no ha acabado Vamos a intentar hacer un millón y medio Hacer aún más ultis hipercargadas Con más cubos hipercargados Con más todo hipercargado Con pami hipercargada Dios chaval, que me he venido muy arriba Nunca me había salido tan bien eh No, no me robéis cubitos No, 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 de nova Ay, 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 que hacéis Que está pasando chavales, no, de nova, de nova De nova, de nova Como te la estás jugando, como te la estás jugando Que aquí una muerte son 20 segundos En el calabozo chavales Voy a tirar gadget para pillar esto Para hacer esta ulti, perfecto Yo pido, no, 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 no Los cubitos para alpana Los cubitos para alpana Los cubitos para alpana trébol Los cubitos para alpana trébol Chavales A ver, no hay prisa No hay prisa Voy a tirar ulti Sí, hipercarga Obviamente Porque hay que esperar El momento, gente El momento idóneo A ver, tengo 6 cubos Creo Ojo, ojo, ojo Ojo, ojo Ojo, ojo Ojo Que empieza, ojo que esto ya empieza No, 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 esquivo Ah, se fue, se fue de vacaciones Es que también es suerte, a ver si pillas el ciclo del robot Que no se vaya de vacaciones A Taiwán con ese dash, chavales Pero tranquilos, que lo vamos a poder Volver a hacer, eh, aún le queda un millón de vida Al robot, así que eso es un millón De daño que va a hacer el pan a Trevor, chavales A ver, sigamos, sigamos, sigamos Vamos a intentar ir claro, veis el dash, tío El dash que te puede joder todo Todo, todo el ciclado de ultis Chavales, nosotros seguimos Non-stop, tenemos 13 cubos Vale, 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 dios, es que que locura Que bien me ha salido antes, gente Vale, a ver si podemos ir cargando Otra hipercarguita Otra hipercarguita, saltamos eso, perfecto Cuidado que el jefe está enfadado Cuidado que se ha enfadado, chaval Cuidado que se ha enfadado, eh, te bajas dos tonitos, eh, broderos Si no te bajo yo con mis dagas de fuego Vale, estamos a nada de la señora Hipercarga, gente, cuando el bot Tire minas, yo lo hago, eh Vale, perfecto, está bien que haya hecho el dash Tengo ya la hipercarga, necesitamos minas Minas de bo, minas de bo, minas de bo y lo hago Minas de bo, ven, 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 ven El boss está enfadado, el boss está enfadado Eh, bien, necesitamos minas, pana Necesitamos minas, necesitamos minas ¿Dónde están tus minas? ¿Dónde están tus minas? Venga, 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 venga Minas, minas, pero espérate Espérate que yo esté cerca, espérate que yo esté cerca Uf, esto va a salir mal Esto va a salir mal, esto va a salir mal Esto ha salido mal, bro Esto ha salido mal, las minas, gente, cuando está quieto Y yo estoy cerca para ya poder hacerlo Chavales, ojo, eh, que perdemos, tú Ojo que perdemos, chavales, ojo que luego Se va a enfadar, se va a enfadar Se va a enfadar, se va a poner furioso Hostia, bro, hostia, bro Ahora es cuando se complica, cuando no nos ha salido Como el bujo, la estrategia, o como le queráis Llamar, ojo, chaval, no Se ha complicado, se ha complicado Se ha complicado Se ha complicado, se ha complicado Se va a poner furioso Se va a enfadar, se va a enfadar Minas ahora, no voy a ir No voy a ir, bro, aunque quizá debería de saltar Pero yo creo que, hostia, con dos cubitos por aquí Yo creo que la estrategia buena Es ir pokeando al robot, ir pokeando Al robot, ir molestándole, ir molestándole Aunque voy a tirarme por aquí, gente 29.000 de daño, si yo creo que La estrategia buena, gente Es ir molestando, y si, es que yo quiero Ver como se pone furioso, tío, yo quiero Verlo, eh, chavales, 5 segundos se va a Poner furioso, y luego se pone en modo Ya, modo diablo, se pone en amarillo Míralo, 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 eh Te calvas, eh, chaval, te calvas Eh, chaval, tú, 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 suerte que tengo Más cubos que yo que sé, bro Vale, vamos bajándole, vamos bajándole Cuando se pone enfurecido, cuando se pone dorado Está guapísimo, eh Eh, nada, a ver, lo vamos a matar porque aún queda Un minuto y medio, ¿sabes? Pero estaría guapísimo, gente Voy a tirar hipercarga, voy a tirar ulti Perfecto, no nos da para ciclar otra Chavales, porque hay que hacerlo bastante Bien, 10.000, y conseguimos Matarle, gente, a ver cuánto daño hemos Hecho más de un millón, sí, un millón Cinco, un millón, cuánto Tanto número, tío, me pierdo Un millón cincuenta y seis mil ciento setenta y dos Gente, estamos en demencial ¿Eso qué es? Demencial trece Vale, vamos a darle, gente Hay que jugar lo mejor, eh, hay que jugar lo mejor Chavales, no sé qué habrá dicho el pan a Biel, más un gadget Eh, más un gadget Más un gadget de quién Más un gadget de Biel Biel se pone un tótem extra ¿Qué opináis de ese protip, gente? De un tótem extra Para ciclar más minas No está mal, no está mal Es buena, es buena Yo quizá gracias a eso puedo ya hacer el bucle, eh Molaría mucho hacer dos millones de daño Ah, vale, pero no Este robot tiene un millón setecientos mil Así que bastante complicado hacer dos millones, ¿no? Pero vamos a intentar, gente Volver a sacar el prime Y volver Cuidado, 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 cuidado Yo tiro gadget No, de nuevo abro A ver, bueno, tampoco es tan, 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 tan Uf, sí que es necesario de nueva, eh Sí que es necesario de nueva A ver si podemos hacer algo de tiempo, chavales Pero ha caído Esta partida pinta difícil, eh A menos de que pille el ciclo infinito de ultis hipercargadas, chavales Esto pinta bastante difícil Vale, un cubito más para el pan a Trevor Voy a hacer ya el salto ¡No! Pues esta partida yo me dejaría ganar, eh Yo me dejaría ganar No, no me lo puedo creer Vamos a lucharla, va No me lo puedo creer, bro Estamos muriendo todos Es que es chungo, es que si mides mal las distancias Mides mal los daños Calculas mal, chaval Te vas literalmente al pozo, tío A ver, el robot este queda sea Madre, se ha liado, eh, gente Se ha liado O pillamos ahí el robot en una esquina Y le empiezo a brincar, a brincar, a brincar Y a brincar, y a brincar, chavales O esto pinta bastante mal Necesitamos minas de bo Que no sé muy bien dónde está Está por ahí perdido nuestro colega Unas minas de bo Unas minas de bo Va, unas minas de bo, tío Unas minas de bo Unas minas de bo, tío Unas minas de bo, bro ¿Dónde están las minas? ¿Dónde están las minas? ¿Dónde están las minas? ¿Dónde están las minas? ¿Dónde están...? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Lo vamos a intentar, gente Lo vamos a intentar, gente No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer No, hemos hecho mucho daño, eh Hemos hecho mucho daño Y he pillado una de cubos increíble A ver, ha estado de locos eso, eh Ahí hemos salvado la partida, eh Ahí hemos salvado la partida de locos, bro Qué animalada, eh El daño que he hecho ahí No ha tenido lógica, no ha tenido lógica, eh Ha sido espectacular, gente Eso se merece un like, una suscripción, código Trevor Y que Messi y Ronaldo vengan a mi casa y se empiecen ¡No! A ver, a ver, a ver, rápido, rápido Ulti por aquí, perfecto No, tiro galles muy por si acaso Tú, 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 que me empalan, que me empalan, chaval Vale, Dios, que bien lo hemos hecho Cómo hemos salvado la partida, eh, gente Cuidado que en 50 segundos se pone furioso, eh Cuidado que en 50 segundos, chavales, se enfada Cuidado que en 50 segundos se enfada Cuidado, cuidado, tiene que morir, tiene que morir Cubitos para el pana, ojo que saco otra hipercarga Ojo que saco otra hipercarga Ojo que saco otra hipercarga, chavales Ojo que salgo otra hipercarga, otra hipercarga Otra hipercarga, otra hipercarga Otra hiper, otra, hiper, otra Ojo, más movido, más movido, más movido Ah, perfecto, bro ¿Cuánto daño hemos hecho? 1.200.000, lo sabía, lo he predicho, lo he predicho Lo he dicho antes, eh, gente 1.200.000 de daño Cómo hemos salvado por ahí la partida Qué espectacularidad, chavales Demencial 14 Vamos allá, gente Vamos allá, chavales A ver si nos sale bien a la primera Y nadie muere Muy clave que nadie muera Por favor, es muy clave Y muy importante Vale, vamos a ir por aquí, chavales Que ya ponga... Yo no sé si pondría un tótem nada más empezar Porque el comienzo Es como lo menos importante, ¿no? O sea, de hecho, el comienzo Ya habéis visto que lo que importa Es si luego consigues hacer bien el protipo No, o sea, estas minas Tampoco es que sean muy útiles, chavales Pero bueno, vamos a... Uy, 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 he calculado mal Tú, no he cargado la ulti, chavales A ver, a ver, a ver, a ver Voy a hacer este salto por aquí Perfecto Le reventamos bastante Vale, más minas Cuidado, eh Yo me guardaría las minas Para cuando... Espérate, tío Este robot nos está molestando mucho Si nos petan la torreta, tío No es bueno que nos peten la torreta Vale, yo ya estoy cerca de la hipercarga Relativamente Ya tengo seis cubos Perfecto Me lo papeo Cuidado Hostia Que a veces calculas mal A veces calculas mal Y se te complica Vale, tenemos ya siete cubitos Es que esas minas no me gustan Esas minas hay que tirarlas Cuando el robot se vea Se ve que está tranquilo Porque si te las empieza a esquivar Las minas ya Te descuadras de ciclo Y se te complica, ¿sabes? Así que cuidado, bro Tenemos hipercarga Tenemos torreta Necesitamos unas minas Pero cuando esté tranquilito el robot Cuando veamos Que el robot está en estado ¡No, ahora no! ¡Qué mal! ¡Hermano! ¡Qué mal, chavales! ¡Qué mal, tío! Es cuando Cuando esté tranquilito Y yo esté cerca Porque si no estoy cerca, chavales A ver, ¿dónde? Es que Tengo que estar yo cerca, tío Tengo que estar yo cerca, gente Para poder aprovechar Lo que viene siendo el bug Yo voy a esperar, gente Porque la clave es esperar, tío ¿Dónde está el bug, chavales? Va, Biel, espabila, bro Biel, va, tío Espabila, brother Espabila Unas minas, unas minas, Biel, va Unas minas Tira todo Necesitamos minas Minas, minas, minas Minas, minas Ahora, 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 ahora Ahora, 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 ahora Ahora, ahora, ahora Hay que esperar el momento, gente Hay que esperar el momento Hay que esperar el momento Hay que esperar el momento Ese es el momento Ese es el momento Es... ¡No! ¡Me ha movido! ¡No! ¡Me ha movido! ¡No! Bueno, hemos hecho buen daño, eh Hemos hecho buen daño Claro, es que también hay el factor suerte De si justo te cae un misil galáctico Que te mueve, pero ha sido buen daño, eh Gente, vale Estas minas son las buenas, tío Cuando el robot está tranquilo Recto Eh, que no, no, no No está corriendo por ahí Que estamos todos cerca Que podemos aprovechar esos stuns Gente Estas minas son buenas, brother Así sí, Biel Así sí que me gustas Así sí que me atraes, brother Así sí, tío Vale, perfecto Seguimos reventando al robot Vale A ver si me da tiempo para otra hipercarga Cuidado que se va a poner furioso en 40 segundos, eh Cuidado, cuidado, cuidado Que aquí empieza a meterte de hostias, tío Te empieza a meter de hostias, chaval Y se te complica la vida, eh A ver, a ver, a ver Ulti por aquí 22.000 22.000 Perfecto Se le quedan 200.000 de vida nada más Vamos, 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 vamos A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Tengo hipercarga Vamos a tirarla Pero se va de vacaciones el perro Se va de vacaciones el perro Pues sí, que mueras ya, que mueras ya, brother Que vas a morir ya, tío Reconócelo ya Reconócelo, reconocelo, reconocelo 40.000 de vida Perfecto Vale, se enfada Pero muere Perfecto Vamos ya Demencial ¿Qué demencial? 15... Ah, un millón, eh Un millón 100.000, chavales Venga, va Vamos a darle otra, gente Vamos a darle otra Rápido Con Crow Fénix Pero no sé cuál es el récord, eh ¿Cuál será el récord? Físic tendrá el récord Demencial ¿Quién tendrá el récord, tío? Bueno, es demencial, vale Es demencial 16 ¿No, gente? Nos quedan dos Vale, eh Nos quedan dos Nos quedan dos, chavales Es demencial 16 el récord, ¿no? Que betecima ahí tenía... Tenía todos, chavales Vale Eh... Vamos a ver si podemos hacerlo bien Con Crow Fénix Lo único que necesitamos son unas buenas minas de Bo, eh Si tiramos unas buenas minas de Bo, gente Se hace muy fácil A ver Que vayan saliendo cubetes Que vayan saliendo cubetes Cubetes, cubetes Ahí sale uno, ¿no? ¿Dónde están los cubos? ¿Dónde están los cubos? ¿Dónde están las máquinas? A ver, eso es un cubo Eso es un cubo que hay por ahí Sí, eso es un cubo Cuidado, eh Vale Minitas de Bo, minitas de Bo Perfecto Voy a seguir pillando cubos A ver si consigo hacer ahí Un millón y medio de daño Que sería bastante épico A ver A ver A ver Voy a tirar gadget Voy a tirar ulti Para poder pillar este cubo Vale No tires minas Es que yo las minas, tío Las esperaría Para cuando yo tenga la hipercarga Para 100% Vale Estas minas no están mal, gente No están mal 5 cubos Vale Lo tenemos bastante pillado ahora el robot Pero a ver si puedo cargar rápido la hipercarga Rápido la hipercarga Creo que voy a tirar gadget Creo que voy a tirar ulti Perfecto Tengo hipercarga Espérate, Biel Por favor No, no las tires No tires minas No tires minas No tires minas No tires minas No No, no tires minas No tires minas A ver Están bien tiradas Están bien tiradas Porque yo creo que ha ciclado bastante Pero La clave es cuando esté yo cerca Para poder aprovecharlo como un campeón, tío Vale Se tira por aquí Cuidado Cuidado Vale Unas minas ahora serían muy claves, eh Unas minas ahora serían muy claves Pero que yo las pueda aprovechar Por favor Que tengo hipercarga Lo tengo todo Lo tengo todo Ojo, ojo, ojo Ahora Es ahora Es ahora No No, 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 no A ver si lo podemos salvar A ver si lo podemos salvar Uf, no sé yo si lo podemos salvar Uf, no, no, no lo podemos salvar, tío No lo podemos salvar Bien Las minas son demasiado importantes, tío Bien Bielcito de mi vida Las minas Cuando yo tenga la hipercarga Y estemos ahí ready Que el robot no vaya a dasear Justo Cuando ya haya daseado Es la clave del éxito, brother Vale No pasa nada No pasa nada Vamos a intentar cargar otra hipercarga, gente Y hacerlo Pero ahora como veis El robot no para Es muy hiperactivo, tío Es muy hiperactivo, chavales Muy hiperactivo, tío No para el pedazo de perro A ver Tenemos 14 cubos Perfecto Creo que Biel ha muerto Si no me equivoco Uf, Biel, eh, chavales Se nos está complicando Ese demencial 15 Se nos está complicando Ese demencial 15, chavales Muchísimo ojo Muchísimo ojo Muchísimo ojo Le queda más de un millón de vida al robot Le queda más de un millón de vida al robot Y cada segundo que pasa Segundo que se complica Cada segundo que pasa Segundo que se complica Porque el robot se va enfadando Al robot cada vez le caemos peor, chavales A ver Minitas de bo Minitas de bo Minitas de bo Minitas de bo Que son buenas Yo ya tengo mi hipercarga Así que después Con las siguientes minas Vamos a intentar Hacer la liada máxima Con la hipercarga, ¿vale? Espérate, espérate Que cargue Espérate que cargue, bro Espérate que cargue La ulti, papá Pues tengo que esperarme A sus siguientes minas, eh Tengo que esperarme A sus siguientes minas, chavales Pero se va a poner furioso En nada más y nada menos Que 11 segundos Y esto va a ser un descontrol Muy hardcore Muy hardcore A menos de que estas minas Me permitan Me permitan Hacer La liada Padre Que estoy haciendo Ahora mismo Chavales Estoy haciendo una de daño Increíble Pero se me complica Pero, Dios, madre mía Que buena, que buena robot Que buena robot Ahí contra el muro, bro Vale, le quito 10.000 10.000 Epa Muere, muere por el veneno Tic-tac, tic-tac Oh, shit Pam Ganamos el demencial 15, papá Ganamos el demencial 15 Con 1.371.744 De daño, gente Y vamos directamente Hacia el último nivel Demencial 16 Donde confiemos que Biel Tire unas buenas minas Y ya consigamos matar A todo el robot Gente, va, tío Va, tío Va, tío Va, tío Va, tío Venga, va También, si queréis completar Demencial 16 Y no tenéis a Crow Hipercarga O no tenéis No sé qué Podéis jugar Edgar Edgar va rotísimo En este modo Porque se va curando infinito Tenéis a Low Que va stuneando Infinitamente al robot Tenéis a Bueno, a Pam A Bow Que no tienen hipercarga, ¿no? A ver, cuidado Que aquí va a salir un cubo Seguro Aquí va a salir un cubo Aquí va a salir un cubo Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Eh Eh, podéis jugar Pues eso Edgar va muy roto El kit también se puede jugar Chavales Se pone ahí a curar al Edgar Y va quitando 5.000 por básico Y o más Si se llega a curar Y todo eso, gente Eh, ay Si pilla cubos Perdón No sé qué estoy diciendo Nos la estamos jugando mucho De Nova Estamos en Demencial 16, eh Estamos en Demencial 16 Yo no me la jugaría tanto En Demencial 16, eh Yo no me la jugaría tanto En Demencial 16 De Novita Yo no me la jugaría tanto En Demencial 16 Yo no me la jugaría tanto En Demencial 16 Vale Tiene 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 minas, eh Tiene minas Pero que las ponga bien Que las ponga bien, bro Espérate, no hay prisa No hay prisa Ahora, ahora Ahora, ahora Ahora, ahora Ahora, ahora Ahora, ahora Ahora, ahora Ahora, 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 ahora Ahora, let's go, let's go El demencial 16, let's go El demencial 16, let's go el demencial 16, let's go el demencial Que locura, que locura, que locura Que locura, que locura, que locura No, porque te vas pedazo de rata Ojo, lo salvo, lo salvo, no lo salvo A ver, es que claro, si se va ¿Qué queréis que haga, gente? Si se va, chavales Pero que locura de daño hemos pegado, eh Tengo una de cubos de fuerza que no tiene Ningún tipo de sentido El boss se enfada, buena ultima Buena ultima mi novia, buena ultima mi novia, robot Buena ultima mi novia, robot, pero que brincao eres Chaval, que ultima mi novia, tío Que brincao, tío, que brincao Dios, le hemos reventado ya, eh Le hemos reventado ya, chavales, perdón que tengo mocos Que estoy resfriado, estas épocas del año Son, son criminales en cuanto resfriado Chavales, a ver, métanle, métanle Métanle, 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 que viene, que viene Que viene, que viene, que está enfadado, que está enfadado El demencial 16, que está enfadado El demencial 16, que está enfadado No tienes minas, no tienes minas, no tienes minas Torreta, 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 torreta A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Hostia bro, no se, yo tiro la ulti aquí, caen muchas cosas Vale Necesitamos cargar lo que viene siendo gente Una ulti y ya tendremos la hipercarga Creo que coincide, eh No, creo que cargaré antes la hipercarga que la ulti Efectivamente, a ver, pero es que Ya nos lo hemos papeado, le he quitado mucho daño Al inicio, le he quitado Mucha, mucha vida al inicio, eh gente Muchísima, de hecho, a ver si podemos Conseguir lo que viene siendo la hipercarguita Hipercarguita Ah, no, en plan la ulti, chavales Para combinar la gente Aquí la tenemos, aquí la tenemos Una ulti, dos ultis Y el daño que quitamos es totalmente absurdo ¡Un millón y medio justo! Por tan solo 856 de daño Un millón Y medio, no me lo puedo Creer, si esto no merece Like, suscripción y código Trevor No se que lo merece Así que Nos dice Dificultad Sois los mejores Somos las cabras Somos los ídolos Gente No te deja jugar Ya habéis derrotado al ultimo jefe Nunca había llegado hasta aquí Gente, mi récord era Demencia a las secas Porque este modo siempre lo he odiado Pero me lo he pasado bastante bien Chavales Así que espero que os haya encantado Gracias a Biel A Denova Por ayudarme Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao, chao Chao